Seguimos con Cry of Fear Llorando de frío Acá hemos venido a una convención, así que tuvimos que estar gritando Una convención de anime Y yo, ya me estoy quedando sin voz, en cualquier momento muere Así que aprovechemos a grabar mientras se pueda Wey, me togré recién ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Moriste Es un chopper Se puso negro Bueno, no lo puedo grabar de cerca, se apaga Se apaga el tipo Es un chopper Un chopper Es un pedazo de basura el pibe Estaba envuelto en bolsas de basura El pibito mugre ¿Que me caigo? No me faltaría, si te caes en eso es porque sería muy uble Tercer piso A ver Oh, pero esta cerrado No puedo ir a salvar a nadie, que pena No, pero tenes que ir arriba del todo, ¿o no? Si, pero... Estaba cerrado ¿Que crees que hagas si esta cerrado? Este juego me parece que nos va a dar un paro cardíaco Bueno, ya, ya, ya lo hizo, ¿no? Se bobia Si, bueno, pero no se esta trabando tanto como el otro La otra vez Por ahora Pero... Oh Bitch ¿Que fue eso? Fue como Slender Fue como que apare... Oh, 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 oh No, ahi viene, viene, ahi viene No se, el otro pendejito ese Y me va a quedar matando el otro pendejito ese Eh, dale coña Eh, eh, doble Salí al medio Maldito pendejo ¿No tenes droga? Tomate ¿No tenes droguis? No No, me sacaron toda la droga Los de... Los de... Los de armas y drogas del otro Esta loqueada del otro lado Es mi buena traducción, esta loqueada Si, igual que llorando de frio Ese esta llorando de frio o esta llorando por otra cosa Ese esta llorando de frio Bueno, ese se abrió Y me llegue a atacar a alguien y muero porque no me queda vida Che, no es en serio que llorando de frio, no estoy hablando gilada, ¿cierto? Si, no, no, que nadie se la crea ¡Oh! No me ataques porque me falta vida Oh, Head and Shoulders, ¿sabes como lo llama? Head... No, Head... 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 Ah, tenés hombros Tuvo, vamos a ver Tuvo, tuvo el... Ok No pague nunca, ¿eh? Ni una monedita Ah, mi nota secreta 2 A ver, baja Esos pequeños niños son tan lindos Eh... Se ven tan adorables Eh... Solo quiero tocarlos Ok Pero... Pero luego esos padres vienen Por eso tengo que matarlos Ah, ok Estás muy bien señor Está... Está con una salud mental Genial No sé si tengo en la mano el cuchillo De acá no voy a... No, está con el puño Ah, ahí está, se vea, sí, el cuchillo Ah... Pero lo puedo cambiar de forma por eso ¡Ay, loco! La garganta... Mmm... Ah... Droga O sea, este es un lugar de drogadictos No drogadictos Bueno, llego del apartamento A ver... Ay... ¿Cómo es eso, por dios? Despacito, men Uy... 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 No, yo me voy Creo que quería ver los cartelitos Estás re loca, vemos dos, tres Ay, ay, ay Ay, ay Algo viene Bueno, tal vez no sea buena idea ver los cartelitos ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso? ¡Fetos! ¡Fetos! Tiene un quiciado, lo maté Uy, pero no, se le explotó... ¿What? ¿Qué tiene en la cabeza? Piensa cuando armás los muñequitos esos hechos con plastilina Y le ponías en medio un palillo para que se mantuviera la cabeza y el torso Bueno... Eso Ahí está Yo me voy de este lugar trastornado Disfruten, credo Fear Pronto acabarán o vamos a seguir con esto? ¡Ja! De lejos la desloqueación Yo ni siquiera sabía de qué puerta era Escucho algo Ejército ¡¡Ahhh! ¡Otro pendejo de mierda! ¡Que lo guanté pa' como vos! Pendejo mugre Se va a llamar Se va a llamar pendejo mugre Desde ahora Tomá, basurero Tus padres no te querían Y te tiraron a la basura Por eso te dedicás a matar gente Loco, pero no tenían ropa Que lo están vistiendo con una bolsa de plástico Para mugre No, no tenían plata Los padres son unos irresponsables Por lo menos si llueve Va a permanecerse ¿Pero qué hacía abajo de la cama? O cayó al techo Ah, no podés pasar ¿Sabés por qué? Porque te huías Che, pero tiene Loco, me da miedo Tiene una epilepsia constante Bueno, dame un mano a mano Che, pero las casas de acá Tienen todas zapatillas en el piso En cualquier parte Botellitas de alcohol Es de puros solteros esto Venga, yo soy un fascinazo Creo que me va a matar este Pendejo, mugre No Pendejo, pelotudo Acabaste muriendo, boludo Te van a matar, loco Pará Te va a matar Buscá una... No tenés nada para... No, mirá cómo camina Está hecho bolsa No, ya está, cagué Ay, uh... Cura Es un cuerpo Cristo Huele mal Está tomando una... Tiene un arma Mejor la llevo conmigo ¿Qué tiro? Allá Ey, qué ruidazo ¿Qué hizo? Sí, pero qué... ¿El piso es de plástico o algo así? Ey, ¿dónde está? ¿Qué? Ah, acá Es una pistola Todo negro No se ve en un corno ¿Una clock? Ah, porque yo le bajé Ah, está bien Creo que no lo van a ver No, ellos no ven Ve, están menos 50 No fucking this shit Oh ¡Puedo ver! ¿Qué es eso? Una pista Ah, no, no encargo Pero miércoles ¡Amagallín! Ahora sí, soy inmortal Vengan Les dispararé Ah, no sé si se va a grabar El cambio de luz Lo que pasa es que Lo tenían menos 50 La gama No, no se grabe Eso es del monitor ¿Qué es esto? Oh, Hulkie Es Hulkie Pero bueno No pronuncien como yo Por favor Buen... Oh, bueno ¡No! ¡Pero qué es esto! Son los que explotan Y te clavan en palo Ah, explotan en... Claro Y te clavan en el palito Se gastan balas El pelo ¿Sabes qué feo de ir acá? Sí, como que viví en una casa Para drogadictos Felicia No, hubo una escena de crimen ahí Me quedé con ganas de ver los cartelitos Ahora Necesito matar a algunos niños O como necesito matar a algunos niños Paré el elevador en el hall En el vestíbulo Así que solo el personal Puede acceder Con un código secreto Supongo que los niños No lo descubrirán Eh... Así que ellos Solo Tomarán las escaleras Hijo de perra Y los mató ahí Ahí Pero no podía disimular Un poco más Que dejar todo Fue lo mejor que pude Esos son un gato Es zurdo Como yo Aguante Creo que se puede cambiar eso Ah ¿Será que el asesino Los metió en bolsa A los niños que mató Y ahora se levantaron Como zombies? Tendría sentido Pero no me maten a mí Maten al asesino Ah, solo están Oh, está trabado Me asustó eso ¿Qué? Un reflejo Ah, claro Podés corrar la puerta Porque está bloqueada con madera ¿Qué es? ¿Qué es? El código de acceso Secreto Mmm Eh... ¿Un, dos, tres? Oh, un, dos, tres, cuatro No Nunca funciona ¿Y si vamos a buscar? Ok Ok, sonó tan extraño eso Bien Vamos a considerar Que acá vamos a tener Un momento feliz Y esa lámpara se apagó O algo así Cuidado acá Me puede pasar algo Be ready ¿Por qué se hizo? I don't know I don't know Mmm Eh... Viven como medio Mixed ahí Estos chabones Está todo chupado Mucho, sí Mucho alcohol ¿Ven que si no hay algo Importante ahí En el... Acá En una grabadora Hace rato que no grabamos Sí, bueno Diez minutos Ah, suda No hay nada acá Otra nota Creo que acá ya entré A todos estos lugares Me suena Acá más estamos al pie de las bolsas Le pendejé Piso tres entonces Eh, hay otra nota Esa seguramente Yo agarré Sí, ya la que agarramos La uno creo What the fuck Sí, uno Sí O sea, por acá no es Hay un pedófilo acá Matando a Vamos al piso dos Probablemente sea pedobea El que está dejando Las notitas Pedobea Acá es donde viene Que agarré la pistola Sí Estamos perdidos Que lo acotean El piso dos Entonces ya está revisado Sí Nosotros vamos a llegar Al cuarto Que está Bloqueado Vamos al piso uno Para encontrar Creo que no se puede ir al piso uno Pero como que no Podría voltear todo eso de una patada Pero no El tipo no lo hace El tipo es medio marica Porque dice No, los homies van a castigar Los bichos van a castigar Si te ocurra algún idioma No, yo pensé que iba a ser una de las notas Pero no No es ninguna de las notas No es ninguna de las Y no, no, no está abierto El pasillo de la 1 ¿Ahora que venimos? No Oh, por Dios No Acá algo aparece Oh, está feo Agarrá un arma Ah, sí Ah, sí Como... Ah, sí Como... El gravador Les restrinche Siringche ¿Cómo va a ser? Sí 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 ¿Pero qué? ¿Pero cómo se pegó un lagazo? ¿Qué miercoles, Mel? ¿Qué miercoles, Mel? Yo No, no puede ser Screamer así Es re Screamer el guacho No, no, está Cre... Creations Creations What the fuck? Una remera ahí No, no 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 Oh, 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 oh Bien Me cago una bala Es un desperdicio reverendo tuje Claro, una bala ¿Qué desperdicio? ¿Qué haces con una bala? ¿Te suicida? ¿Puedes hacerle algo de daño al enemigo con una? Claro, y entre que recargo me caga matando Sí Vuelve Voy a hacerlo la próxima esa táctica A ver si sirve de algo Pero tampoco tarda tanto en carga Creo que este es otro Sí, si no se escucha Definitivamente es otro porque no había esa sangre ahí No, sí había Ah, o es la sangre que vos dejaste cuando me reventaste a balazos al tipo Se ve que sí Entonces Eh... Mira por acá En medio de la oscuridad tuve que avanzar In the middle of the night In the middle of the night In the middle of the night Está jodido Alba cement Eso peor Oh, a recorder Eso significa que estamos avanzando Supongamos Let's suppose You are going through the game Ok Ay, no tengo para el bloqueo No, o sea, por acá no es Qué bosta Cuando pensé que por fin había alcanzado Mira cómo bloquean eso Eh... No se puede abrir No se puede pasar Y... ¿Para qué más abajo? No más para grabar Uy, el miércoles Es que pensé que podía haber algo ahí abajo No hay nada Sí, al menos no se estaba trabando Al menos no No, porque la primera parte fue tan... Pero era travi más travia Eh, all the travi you know Eh... Pero acá no pasa No... ¿No tenés ninguna llave? No... Solo jeringa y pistola Bueno, yo... Si total esto es un choro Podría ponerle ahí ¡Oh! ¡Ey! Le agarró un tiro ¡In the headshot! Che, estos son muy feos Y la idea es que yo apunto... Mira, hice un balas en la pared La idea es que yo apunto el headshot No, usted sí Sí Vamos a ir más arriba Mira, acabo de volver a la parte esta Eh... Todo está... Eh... En... 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 No sé qué más Me pregunto qué habrá pasado aquí Bueno, eso... Es obvio No encontramos el cochino código, por cierto Ah... Ah... A cargaitos Fue algo que no saltea Fue rota la ventana Bueno, hay un vidrio, ¿no? Tirado en un piso Ah, no, tirario La ceguera Bien Sí, yo también Este... Este es el tema Como que las cosas aparecieron de golpe No, fuimos al cuarto piso O sea que si pasó algo La tipa ya está remuerta O tipo O el que nos está haciendo la joda De que se está muriendo Y en realidad quiere que vayamos Para cagarnos piso Y acá... Estamos la misma Todos los chupis Estamos retrabados Así que no me estoy acá Como desmayando Aguanta, aguanta unos diez minutos, ¿no? Voy a morir acá No sé para qué coño se hace Ah, ok El televisor no abre No, no lo trabes Por favor Y ahora acá cerca de la pantalla Va a ser como... Aquí está Coca Coca Y con la Coca Y Hard Shoulders Y ahora no sé qué tiene entonces Si antes estuvo Tuve hombra Tuve hombra Podrán algo puesto Shoulders And here Oh, y acá ya viní No, my God Eh... Lo que puedo hacer Eh... Volver todo atrás A las partes... De las maderitas Oh, no... Excelente... Perfecto... Estoy de acuerdo Decidí ir a la habitación... Ah, no... Al cuarto piso Eh... Si... Pero... Como... El problema es que no tenemos el cochino código No, pero ese es otro ascensor No, pero ese es otro ascensor You know... No están en las notas No habrán las notas o algún... ¡Ah! Pero dejá de ser gilada Me tropecé Acá está... Ese es el cuarto piso Sí, ya sé, pero... Necesitará este... En esa puerta Eso se tropezó No me digan que no Semejante tropezo Vos... Lo único que querés Es matar al tipo O sea... Darle bien así Una vez se está trabada en él Otra en alguna parte Y uno está trabado Lleñemos juntos Juguemos juntos ¿Dónde está trabado? Me agarro con todo En el sótano no está trabado Pero ya fuiste al sótano No... Pero me pa' que me pase algo por alto Este... Este es el cuarto ¿Ves? Así que... ¡Ay dios! Eso llama pasar al reverendo tuje O sea... Eh... No me traten mal No es mi culpa para algo Y si... Vamos a considerar que es tu culpa Ah, gracias Ah, sí Me desco tu comprensión Pero fíjate... No sé... Abro el número a las notas Porque ya sabemos Dónde se pone el código Falta el código Eh... Nosotros leímos todas las notas ¡Mierda! Solpe la cara contra la pared El imbécil ¿Dónde está? Carajo No, mira por acá ¿Re lagdio? ¿Re contra lag? Ahí está ¿Es realmente? Reale to the Re 농 Si lo pasamos por alto Vamos al cuarté piso ahora Qué es eso, man? Ni que hubiese estado invadiendo 30 minutos, fueron solo 15 Ah, solo 15, para un video 30 Claro, la mitad O sea, no puede decir, estuvimos trabados todo el video, no, la mitad del video Ah, claro Ay, soldat, vi algo pasar ¿La notita que hice? ¿El código es? No Ah Este fue uno bueno Muy bueno de matar Fácil de cortar con el cuchillo ¿Cómo? Cortar la comida Ok, men Le gustó Tanto es algo mal Un poquitito mal Esto es mal Ah, donde hay sangrita Vamos al lugar feliz Cuidado, cuidado, algo pasa, algo pasa Aparte del lagazo El lagazo es solo Lo primero Saca la pistola ¿Viste esto a ti mismo? Hay una llave en la bañera Ok, esta es la parte que no es buena Eh, tenés que, tenés la llave del sótano Y un bicho en acá Obvio Ay, coña Sí, hay cosas Mucho ruido Eh, ¿puedo bajar por aquí? Eh, no salte Eh, no Está muy drogado todavía Piensa que los elefantes vuelven Wow, wow, wow ¡Sí! ¡No, la mujer paladín! ¡No, se clavó en la cara! Che, mujer paladín Para un poco Con los cañitos ¿Ah? Tenemos Al pendejo basura Pendejo Eso apareció Lo plantaron ahí Y tenés ahí cargador en el piso Uy, me los iba a pasar por ahí You're so blind, Pakinatsu You come down Pakinatsu Va a decir No, esto es una bala Me suelen cinco cargadores Mirá lo que hizo ¿Por qué bajó hasta acá? ¿Por qué no usaste la escalera? ¿Cuántos pisos bajé? ¿Uno, dos, tres? O tres No había ganas de bajar por la escalera Mirá muy lento para mí ¡Oh! ¡Mujer paladín! ¡De calma! ¡Cargador! ¡Me está pegando! ¿Sí? ¿Cómo se ponía la cara? Aparte de todo suicido Pero en el menú No ponen pausa Me rejudo eso No Acostumbrate Es un juego especial este Mujer paladín Se cae Tiene la luz En los genitales Como otra Como el león Porque todos tenemos una luz En el entrepierna What the fuck Ah, no No, no, no Se mueve Mujer paladín Mujer paladín Todo medio más oscuringo ¿Vas a tener que volver todo el camino? No, hay otra forma A través de una de estas puertas Ahí está Y bajas así la puerta Te acordás con Ah, no me acuerdo Eh Bueno, ya vas a ver Ah, no, ya vas a ver Oh, 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 oh Me percibe Ah Me quedo Ey, ¿por qué te acerca? Ey, el segundo Supuestamente el segundo piso Parece que es el tercero Ey, algo explotó por acá No, eran dos Me va a matar Matale antes No puede pasar por ahí Ey, señora paladín casi mata Está negra No sé qué le pasa a las texturas Pero Ni eras pierna Te bogeé, negra Es la mujer paladín Tiene Tiene Palitos de esos en todos lados Carajo Ay, loco Para cómo justo cuando apareció Empecé a bostezar Porque Ya Estoy, que muero No Cuántas hay Corriste ¿Para cómo me traba en el camino? Pero ¿Por qué llora así? Porque le duele Y se quiere suicidio Pero ¿Viste todas las que hay? Más Más rejas No, también son Medios imbéciles En vez de irnos a casa Y hay que entrar por todas las puertas Que tienen sangre Viene algo Se ve horrible, ¿no? Voy a hacer Aunque no tengo buena puntería Hace algo dual Además No puedo recargar ¿Sabes por qué están con la mano izquierda? Pero por qué tienen que sostener El celular con la dominante No entiendo Medio gila ¿Viste la almohada? Sí Son como los cubos del Un Lego eso Del Lego, sí Estamos jugando Tetris A la cama ¡Oh! ¡Bueno, mierda! No hay que estar parados Para un poco Justo con la última bala La única bala Es muy importante ¡Pierra! Me cago asustando Le viage Se dice Hable con propiedad, señor Ah, para Ah, se puso la pista Ahí está Ya han puesto más de eso Ok Tienes que ir al sótano A ver Esos aguas ¿Qué carajo es eso? No sé Todos se atoran en las escaleras Mira, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡No! ¡Pero ahí! ¡Ah, ese sonido! Pues cae así Todo duro Uy, se pone negro, bro Tiene una máscara O es la cara de forma Intentaron ser así Anónimos No, se inundo ¿Por qué? Porque tenía que bajar yo ¿Qué es eso blanco ahí? Oh, ahora hipo Genial Lo único falta Ah, my gosh Es porque te queremos mucho Goto de género Ahora aparece el bicho del agua ¡Oh! ¡Para, mujer paladín! ¡Oh! No, ¿cómo se llama El de la máquina Ah, Jason El de la máquina Va a ser Jason Sí Ya vemos El tipo mugre El El pendejo mugre La tipo paladín El epiléptico Y ahora Jackson Más en un futuro Probablemente Oh, pero bueno Lo dejamos acá Qué raro Este nivel es inferior Al otro lleno de agua Y no se llenó de agua Tiene muy buenas puertas Qué aislación buena Qué caridad de aislación, loco Ese lo voy a contratar Aislación, cry of fear Llorando de frío, por favor Ahí está Seguiremos con propiedad Nos vemos en la próxima parte Disculpen el trabado Aquí ese minuto Que me estuve dando vuelta Siempre va a pasar eso ¡Chau!